Hola Hola ¿Tradea? Si bueno, yo he visto el grupo de tradeos fornite y pues yo me he unido Pero es que un tonto me quitó armas Vale, te voy, te voy Tranquilo que yo no quito armas ¿Tu quitas armas? Yo no, pero me puedes dar Por favor Ahora te doy una si quieres Entra por ahí, entra donde quieras Si, si... Si trae bien, te regalo armas Venga, ¿pa donde? Elige, venga Ahí, perfecto Una cosa, ¿me das edición y corona? No, no, no Espérate Hey, no seas malo conmigo Este cisne en poder 100 Esto, 106 Joder No puedo editar Eh... Este... 82 Este... 46 ¿Que haces tio? Mira arriba porque he visto una escalera Muy buena escalera Muy buena escalera Eh... No se... Este... Este... 180 Eh... Esta que me dio Y... Otra que me interese Esta 95 ¿Te interesa alguna? Esa... 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 Por favor Vale, vale... Dame... ¿Por qué? ¿Por qué me cambia? Por permiso... Ay... Eh... No lo se pero... Y permisos... Porfa... No seas malo Mira... No eres scammer, ¿no? No, 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 tranquilo Mira, me pongo aquí atrás Voy a confiar en ti Te enseño las espadas Por favor, no me lo quites Madre mía Es que son todas escamtradeadas Ah, vale, ok, ok Eh... Vale, hazme líder, por fin Si... Te hago líder Vale, entonces... Eh... Te interesa... Te interesa esta Si, me interesa Pero... ¿Puedes repetir las que tienes? Por favor Vale, espérate Tengo Espero... Espero que mire arriba Porque creo que he visto Tengo... ¿Cuáles? ¿Cuáles? Todas de golpe Por favor, que... Esta... Esta... ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace, scammer? Eh... Para... Córtala, cortala, cortala, cortala Córtala, cortala ¿Qué haces, scammer, tío? ¿Qué haces? Ah, tío... Joder Es que... Es que... Eres tonto Porque tienes voz de rata Ah... Ah, vale Que... Que yo tengo voz de rata Madre mía Mira, 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 tonto Mira... No, no, no... No la haces, tío Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Es que soy cautoflavico Vale, pero... Te gusta Así, sí, así, sí Me encanta Pero... Pero... Me toca, no... Me toca a ti, quiero ver más armas No... Scammer, de mierda No... Lo tradeo, entonces Joder, tío Si te cuesta, eh Venga, crack ¿Qué haces, Scammer, tío? Es que... Es que había visto algo raro Como una gamba Pero... Pero bueno Vale, entonces... ¿Ya tradeas o no? Sí, yo tradeo Pero enséñamela Si yo tradeo Mira, que estoy dando la pared Cúbrelo de arriba Y está cubrido Mi polla Pero más armas Si solo tienes una Eres un noob de mierda Es verdad que te las he cambiado todas Tonto Esa también te la voy a... A tradear Porque era buena Espérate, que se me ha ido toda la pared Vale, entonces... Vale, eita la pared si quieres Y me las enseñas Sí, pero... A ver, enséñamela otra vez Enséñamela rápido Pero... Alguna más de una, por favor Mira, tengo una idea Esta... Esta edición O sea, no te voy a... No te voy a enseñar la edición Mira, si quieres... Yo, mira... Mira, mira... Mira, mira... 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 Yo me... Tío... ¿Me vas a dejar hablar o no? Sí, pero me enseñas esas armas Enseñamela tú Ya te las he enseñado tres veces Vale... Esa es una... Todas de golpe... Esa es otra... Esa es otra... Esas son las que más he cambiado, tío Sí, porque yo te voy a traer las esquemas... Es que más... Es que más... No sé... Bueno, yo te las traeo No... Vale... Pero... Esa... Esa ya no me interesa... ¿Tienes alguna otra? Sí... Mira, mira... Me pongo aquí atrás... Me pongo aquí atrás si quieres... Mira, mira, mira... Ok... 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 Venga... Eh... Por favor... Por favor... No, por favor... No... 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 Papá... 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 ¿Ahora qué, Scammer? ¿Ahora qué? Papá... ¡Voy de mano a mi papi! Una 106, tú... Madre mía... Voy de mano a mi papi... ¿Y... ¿De dónde la sacaste, chaval? ¿Chavalín? ¿Chavalote? Porque son... Scammer... Papi... Ven... Y es que... Y es que encima... Admites que... Que escameas, tío... No... No... Eso es... Scammer... A ver... Y... Esa que tiene... ¿Qué poder es? 145... A verla... No me lo creo... Pues no te lo creas... No... En serio... Déjame verla... A ver... ¿Qué poder es? Mira... A ver... Que no la encuentro... Es que tengo muchas armas escameadas... Tradeadas... Toma... Para ti, pringao... ¿Qué te creías? Si te vas a tradearme... Pues no, pringao... Mira que hago con tu arma... Nada... Vamos a acamear... A acamear... A tradear... Venga... Ponte ahí... Vale... Pero... Me das... Me das permisos entonces... Vale... No... Porque me vas a acamear... Y pasa... Venga... 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 No podemos hacer como hacen todos los famosos... Que le dicen... Canta una canción... Y la cantan... O algo... Yo que sé... Si quieres... No sé... A ver... Mira... Nada más lo hago... Si cantas... La de My Little Pony... Si no... Olvídate... Ya... Pero... Entonces llamo a mi hermano pequeño... Que tiene... Dos años... Porque yo no sé cantar eso... Eh... ¿Tú quieres las armas, tío? Sí... Por favor... En serio... Por favor... Ya sabes... Vale... ¿Trato hecho o no trato hecho? Déjame... Trato... Trato... Pero... Pero... Pero por favor... No... ¿Vas a cantarla? No... Es que me da vergüenza... Pero si esto no lo va a ver nadie, tío... Ya... Pero lo vas a ver tú... Da igual, tío... Como ha sido... Me para reír de ti... Es que te estás riendo de mí... Por que yo... Mira... Tengo 20 años... Y si quieres... Yo te denuncio... No pasa nada... Sí... ¿Cómo vas a tener 20 años, chavalín? Y tengo un padre que es policía... ¿Sabes qué es mi padre? ¿Esa es la canción? Puesto para un libro de la escuela... ¡Eso no es la canción! ¡Los bocadillos! Joder... Eres tonto, tío... Vale, pero... Lo... ¿Quieres tus armas o no quieres tus armas? Sí, pero... Es que... Ah, mira... Ya la encontró... Mi pequeño... Mi pequeño... Mi pequeño... Poni... Tiene... Dos minutos... ¡Ah! Para buscarla... Y... Tiene... Que lo... Tiene que ser mi... Más sueño... Y... Yo... Mi pequeño... Ay... ¡Ah! Es que no río, pero tío, pero, cántala. Vale. ¿La vas a cantar o no la vas a cantar, tío? Sí, sí. Ey, todo el mundo nos tiene que escuchar. Somos diferentes, como no echa el día igual. Pero como un poco más cerca y tú verás, que soy como tú y tú y Bolímas. Que soy como tú, igual a mí más. Ey, ey, todo el mundo escuchen ya, que traemos la magia de la amistad. Pues somos diferentes, como no echa el día igual. Pero tú en la espar que nos ayudará a cambiar, a saltar, a bailar. Si nos quieres ayudar a que tú y Lid... Ay, todo el mundo escuchen ya, que traemos la magia de la amistad. Algunos quieren ayudar a que tú y Lid... Dice amable y Lid... Pónense... Pónense... Maldito el poni... ¡Ole! ¡Ole, chaval! ¡O-le! ¡O-le! ¡Madre mía, tú! Madre mía, tío. Madre mía. ¡Qué arte, tío! ¿Tienes un arte para cantar, tío? Que yo creo que Vaya siendo hora de dos cosas Uno, va siendo hora De que te dediques a A que saques tu propio álbum Y otra es Que gente, yo creo que ya es hora de Bueno, decir que esto es una parodia Para que estoy con Con Roku, la verdad que Es un proazo, tío La verdad que lo conozco desde hace montón Y es muy buena gente Tenéis abajo su canal, en la descripción Por si os queréis pasar por ahí Porque me ha dicho que el otro día Escameó a una tía Y la cosa se puso caliente Así que gente, yo me pasaría por Por su canal Y otra cosa, otra cosa Que no se crea que yo tengo esta voz de niño rata Porque un poco más si la garganta Yo la pierna Eso, eso, eso también, eso también La verdad, que es mucho valorar Yo creo que muy poca gente se atreve a A hacer parodias con Con esa voz, tío Y sobre todo a cantarme de ver el poni Exacto Que tiene una reputación Y chicos, deciros Antes de grabar esto Hemos grabado una primera parte en su canal En la que yo me hacía pasar por Scammer Y nada más Lo dejaré así Si queréis verlo, chicos La verdad que es un vídeo 100% Nos quedó fenomenal Yo creo que incluso mejor que este Así que, chicos Ya sabéis No olvidéis suscribiros Si no estáis suscritos A tirar la campanita Y para que veáis que Somos amigos en verdad Ven por aquí Para darte tus armas ¿Dónde estás, hombre? ¡Ahí, te alponí! Que se me parte la carga La que te Dejame trae Antes Y ahora Ya cuando Tenía espacio A 73 Y tengo 53 Bueno, pues espérate Así que, gente Lo dejo por aquí Porque esto ya es aburrido Así que ya estáis Like Suscribiros Y... Adiós